Pues nada banda, aquí estamos Tratando de entrar a la Play y nos sale con un error El WS-Medio37403-Medio7 He estado buscando la solución por todos lados, traté de actualizar el software Y nada, al parecer Se cayó el sistema de Playstation Y no se puede arreglar, hay que esperar Ya intenté de todas las maneras Estuve buscando, reinicie la Play La formatee, cargue software Y nada, yo digo que Tenemos que esperar, porque no somos los únicos que estamos sufriendo de este error Hay que esperar, cualquier cosa que salga lo voy a subir Y la solución en cuanto salga la voy a poner Voy a seguir intentando Y si logro ver algo Pues le doy Ahorita voy a estar checando páginas Voy a estar llamando a Playstation Y nada Esperar, esperar y esperar Esperar Gracias.